Son las seis y media del 22 de septiembre del 2024, vamos a caminar un poquito aquí en Ixtlán del Río Nayarit. Fíjense amigos que entre más pasa el tiempo me doy cuenta pues de algo que para mí es muy valioso, más que el dinero quizás, el darme cuenta cómo sembré esa amistad entre muchas bandas, muchas bandas que grabé en la década de los noventas y que siguen vigentes y que hoy me las sigo encontrando y me reciben con mucha emoción ellos mismos al ver que su servidor se presenta en los eventos a capturar esas imágenes. Hoy me tocó encontrarme con la banda Caña Verde después de 22 años, hace una semana me encontré con el señor Cosme Tadeo, quien era la voz principal de banda Pequeños Musical, y es muy bonito recibir sus comentarios, sus muestras de afecto hacia lo que yo hice a través de las cámaras de GOMPAR Music. Bueno pues hoy vamos a hablar un poquito de lo mío, de lo que yo hacía y sigo haciendo esporádicamente con las grabaciones de las bandas a través de GOMPAR Music. Yo creo que todos quienes fuimos en aquella época a los bailes en los noventas a disfrutar de alguna banda, pues sabemos que los tiempos ya no son los mismos, todo ha cambiado, muchas costumbres, muchas cosas que anhelamos, que añoramos y que hoy en día pues ya no se dan. Pues entre esas cosas están obviamente los horarios, la zona VIP, la seguridad arriba de los escenarios, la tecnología, en fin, muchas cosas que ya no son igual que antes, algunas para bien y otras quizás para mal. Y les voy a ser sinceros, yo cuando grababa en la década de los noventas, pasé desapercibido para muchas bandas, estando arriba de los escenarios, quizás me veían como algo pues insignificante, como una simple persona que subió a grabar o X, y este quien lo dejó subir, no sé que tantas cosas pasarían por la mente de los músicos, hay algunos que sí, entablaraba comunicación con ellos, pero ellos sin saber quién era yo. Resulta que 10, 15 años después que surgió la tecnología del internet, yo comienzo a compartir esos videos, y las mismas bandas, los vocalistas, los músicos, se sorprenden de ese material que no sabían de su existencia. Bueno, ya llegué a los pajaretes, o sí, ahorita seguimos platicando. ¡Sí hay! ¡Buenos días! Y el primer video que subí a internet, a YouTube, fue un video de Pancho Barraza, lo hice porque alguien me dijo, mira, hay una nueva aplicación, descárgala, y verás que te va a gustar. Y efectivamente, por primera vez en el año 2009, subí el primer video a las redes sociales. Y pues ya se imaginarán las reacciones cuando subí el primer video de Pancho Barraza a las redes sociales, a YouTube y a Facebook, en febrero del año 2009. La gente como comenzó a comentar, diciendo que de dónde saqué ese video, que quién lo grabó, que dónde es, porque nunca se había visto los videos de Gun Park Music de ahí para atrás. La gente pues ya no tenía en mente aquella década de los noventas, porque prácticamente ya habían pasado diez años, ya estaba otro género musical de moda, pero pues fue muy grato para mí el ver los comentarios de la gente, inclusive de algunos músicos que se sorprendieron. De esos videos que yo subí por primera vez, muchos fueron pirateados porque todavía no tenían mi marca de agua. Y ya con el tiempo pues me di cuenta que esos videos pues merecían tener un distintivo, porque mucha gente pues estaba adueñando de ellos, apoderándose, poniéndoles algunas marcas. Yo todavía no sabía de la tecnología de edición, así es que tiempo después comencé a ponerles el logotipo de Gun Park Music. Y pues a raíz de que subí el primer video que les comento, pues se desencadenó el gusto por subir más videos de aquellas bandas que ya había grabado, como Vaqueros Musical, Guadalajara Express, Viento Negro, Los Recoditos, R15, Ráfaga, Maguey, en fin, la mayor parte de las bandas que en la década de los 90 surgieron y fueron todo un éxito. Y muchas de ellas hasta la fecha siguen estando vigentes con la gente, con las nuevas generaciones, así es que ya se imaginarán. Comenzaron a llegar muchos mensajes por correo electrónico, felicitándome, agradeciéndome a esos integrantes de las bandas, y muchos ya eran exintegrantes, o ya las bandas ya habían desaparecido, algunas de ellas. Y pues ahora sí que la emoción al verse ellos en un video que en realidad ellos no sabían de su existencia. Ellos nunca, yo nunca quedé grabado en las mentes de los músicos cuando yo estaba arriba de los escenarios. Obvio pues, como les digo, pasaba desapercibido, pero gracias a que guardé el material, que es lo más valioso, el haber guardado el material, más que haberlo grabado. Fíjense que el mayor mérito mío quizás fue más el haber guardado los videos, conservarlos, que las mismas grabaciones que efectué en su momento, el haberlos grabado. Y como les digo, mi mayor satisfacción en la actualidad es encontrarme, reencontrarme con muchos de esos músicos vocalistas de las bandas, y que realmente me hacen sentir como uno de ellos en los escenarios. Es muy bonito escuchar cuando alguno de ellos, el representante, el vocalista X, les dice a los de seguridad del escenario que me dejen grabar, que me dejen moverme por donde yo quiera, porque me tienen mucha estima y mucho agradecimiento. Y eso pues, eso no tiene precio. El día de hoy prácticamente tuve esas emociones nuevamente, al reencontrarme con Juan José Noriega Pérez, el cuate Noriega, vocalista de la banda Caña Verde. Fue muy emocionante el darnos un abrazo, el saludarnos, tanto para él como para mí, porque ambos recordamos aquella época de la década de los noventas. Así es que gracias amigo cuate Noriega, por tu siempre tan amable atención hacia mi persona, por los comentarios que has hecho hacia mí, hacia Gompark Music, a través de los años. Muchas gracias por brindarme toda tu confianza, hacerme sentir como parte de ustedes durante su presentación en Aguacatlán durante las fiestas de octubre 2024. Gracias. Fíjense que de las cosas que más se extrañan de la década de los noventas, de aquella época de los bailes, son los horarios. Prácticamente a las diez de la noche ya estábamos en nuestras casas, terminaban entre nueve y diez las presentaciones y pues hoy ya nos acostumbraron a desvelarnos. Hoy terminan prácticamente el día siguiente, dos, tres, cuatro de la mañana. Así es que esa es una de las cosas que han cambiado en la actualidad. En aquella época de los años noventas, no creen que todo era a miel sobre cuelas, como dicen. Yo también sufrí restricciones a la hora de que me veían grabar las bandas. Al principio pues nada, todo era normal, no me decían nada, no había restricciones. Obvio se pedía permiso antes de grabar. Fueron pasando los años, un decir, del 94 al 96, 97, tres años después, que fueron agarrando popularidad algunas bandas. Ya me restringían, me decían que únicamente grabara la primera tanda o que no grabara X canciones porque apenas iban a salir a la luz pública y era entendible, obvio. Así es que también tenía mis restricciones, no crean que tenía carta abierta. En la actualidad pues ya no se diga, mucha gente se dedica a monetizar sus canales, por eso es que las agrupaciones restringen las grabaciones a gente ajena a las bandas. Afortunadamente me he identificado yo quizás como el único o de los muy pocos que no monetizamos nuestros canales, que es por amor al arte, es un hobby, es pasión por la música. Así es que ellos saben quién graba, por, porque nos gusta más que nada. Amigos, pues hasta aquí vamos a platicar el día de hoy. Muchos me han pedido que platique cosas mías, mis vivencias como camarógrafo aficionado de Gun Park Music. Así es que mañana, ¿qué les parece si seguimos platicando? Mientras tanto les deseo que tengan un excelente día, que lo disfruten y amen todo lo que hacen. Y aprovecho para darle las gracias a las gentes que visitan mi establecimiento Ferreproductos Chequelín, mi único patrocinador y gracias, nuevamente mil gracias a todos ustedes. Salud.